Música 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 ¡Ey! ¿Qué hacer? ¿Cómo vengo a Marce? ¡No! ¡Noooo! ¡No, que buena remera! Mirá lo que es esto No, mirá la tela ¡Gorda! Mirá la remera de ventaja con Marcelo la que me dijiste que me querías comprar vos ¡Ya está! Te ganó de mano ¡Que bueno! No, no tuviese puerto en gasto ¡Presente! Pasa, pasa nomás ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Muchas gracias! ¡No! ¿Qué es esto? La remera Ah, que mierda boludo No, cualquiera que fue estampado ¿Pero viste la tela? Sí A ver, no, se trasluce todo entonces me ven los pelos del pecho No, ¿acorda? ¿Qué? ¿Te acordás la remera que me dijiste que no me la compré nunca en la vida? La trajo al boludo de Marcelo ¿Vos podés creer? ¡Qué cagada! ¿No gastaste dos mangos, eh? Es un presente ¿Qué? ¡Una mierda el presente! Realmente, ¿no? Te pusiste en gasto ¿Puedo pasar? No, a tomarte nada más Estás pronto con lo que me toquiste Después, ¿por qué no gastas? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¿Te gustó? Fue mágico ¿Cómo conectamos, Johnny? ¿Cómo me tocas? No, no, esa voz sexy te le pones Me encantó ¿Te gustó? Al fin saliste de encima desagradable No sabés tocar una tepe Ese ruido a chancho que hacés cuando barchás ¿Quién te enseñó a tocar una mina? Pedazo de pajero